Los abusos sexuales cometidos por obispos, sacerdotes, diáconos y monjas contra niños, niñas y adolescentes han erosionado la imagen y la credibilidad de la Iglesia Católica en todo el mundo y la República Dominicana no es la excepción. El país ha sido directamente golpeado por la práctica pederasta de religiosos. En 2004, en la ciudad de Los Niños de la provincia de La Altagracia, salió a relucir la violación de 13 menores, hecho por el cual se culpó a los sacerdotes Irino Antonio Núñez y Ramón Antonio Betances, pero fueron absueltos por la justicia. En 2005, el diácono Merejildo Díaz fue señalado y posteriormente condenado a 20 años de prisión por mandar a asesinar y quemar los cuerpos de la pareja de esposos Joel Alexander Díaz, Sarmiento y Yaniris Ruiz Sánchez. En julio de 2009, el tercer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a 15 años de prisión al sacerdote Domingo Espinal por violar sexualmente a un menor de 14 años en el sector El Invi, en la carretera Sánchez. Más adelante, en 2012, el sacerdote Alberto Zacarías Cordero Liriano, de 40 años, fue sometido y apresado bajo el cargo de violación sexual de una menor de 15 años en Bonao. El caso permanece en los tribunales del país. El escándalo cubrió de nuevo la Iglesia Católica en 2013, cuando el nuncio apostólico de nacionalidad polaca Joseph Wozolowski fue acusado de abuso sexual en perjuicio de varios menores durante su estadía como representante del Papa en el país desde el 2008 hasta el 2013. La Santa Sede lo destituyó y luego de ser extraditado falleció de un infarto. Vamos a dar a estos jóvenes unos valores. Otro caso de pederastia fue el del polaco Alberto Gil, quien se desempeñaba como sacerdote en una iglesia de la comunidad de Juncalito, en Santiago. Gil fue acusado de violar más de un centenar de niñas que tenía bajo su cuidado. Más adelante, el sacerdote se declaró culpable y condenado en su país. Según un estudio de los estadounidenses Michael Benny y Patricia Neal, los casos de abusos sexuales a menores habrían costado a la Iglesia Católica a nivel internacional más de 2 mil millones de dólares. En la República Dominicana, el caso más reciente es la muerte de Fernélica Rion, quien habría sido asesinado por el sacerdote Elvin Taveras Durán, quien también lo habría abusado sexualmente. Llama mucho la atención que al día siguiente la arquidiócesis de Santo Domingo anunciara la suspensión de Taveras Durán, cosa que no hizo de forma tan rápida con los casos antes mencionados.